Tiembla Gran Hermano, vuelve Alfa a la casa va a sorprender a los cinco finalistas. Gran Hermano no tiene fin, a poco de que termine el ciclo del reality más exitoso de los últimos años. Una noticia revolucionará la casa y los participantes no se imaginan en lo más mínimo lo que se viene. Se confirmó que Alfa volverá a la casa más famosa del país. El anuncio lo hizo Santiago del Moro sobre el final de la edición del debate anoche. En donde recibieron a Lucila luego de que quedara eliminada definitivamente del juego. Todavía se desconoce qué rol tendrá el ex participante dentro del juego. Lo cierto es que quedan cinco participantes de cara a la final y... Después de la salida de los familiares, no están esperando nada más que la final. En algún momento se bromeó en el piso del debate con que entre Alfa a tomarse un café e irse. Su dinámica en la convivencia terminó marcando el ritmo de estos meses y, durante las semanas que estuvo afuera. La casa logró tranquilidad y se tornó un poco más aburrida. De hecho, la nominación fulminante ya fue sacada en esta instancia, y ya no es una chance que tengan como opción. Sí sigue en juego la espontánea, en la que se aportan dos puntos extra y claves que lo pueden cambiar todo. Alfa tiene 61 años y en las últimas horas fue visto acompañado de Delfina Wagner. Una periodista de 19 años que trabaja en Crónica Televisión. Se mostraron juntos paseando en el auto descapotable del ex participante de Gran Hermano. También almorzaron juntos en Pepino, el restaurante del que el hombre es habitué. Es una chica macanuda, divina, maneja muy bien las redes y como yo soy neófito en todo esto me está ayudando. Me dio algunos tips. No la conocía antes de entrar a la casa. Ella vio una historia mía y se conmovió con el tema de nada sirve de mi amigo Maurice. Reveló alfa en diálogo con un programa de Telefe. Nació como una amistad y no tengo dudas de que podemos ser amigos. Tiene un nivel intelectual que me asombra. Es muy bonita, dijo sin vueltas Walter. En redes sociales enseguida se empezó a hablar de ella, y no tardaron en viralizarse las imágenes que la muestran junto a Chano. Con quien tuvo un romance. Además, aparecieron varias capturas de pantalla en las que quedó registrado como el foco de su primer intento de conquistar a un ex gran hermano fue Agustín. Con quien comparte cierta visión política de la realidad.